Bueno, hola a todos, soy Angelus Chiavenato. En este video voy a empezar a contestar las preguntas que me dejaron en el apartado de comunidad de YouTube y en los videos de mi canal. Entonces, como son muchos, y me he puesto la 10 y he tratado de responder prácticamente todos los comentarios, voy a resumirlos, voy a anotarlos en mi agendita, que si vieron el otro video es lo que más uso. Bueno, ahora voy a empezar con las preguntas resumidas, todas son muchas como de estudio, finanzas, trabajo, y pues empecemos. Bueno, entonces lo primero es el tema de narrando experiencias como estudiante y cómo conseguir todo. Pues en realidad no tengo muchas cosas que contar en eso. Yo soy abogado de la Universidad del Rosario, hice una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Alfonso X de Madrid, hice otra especialización en Administrativa del Rosario, hice un máster en Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada y estudié una maestría en los Andes en Derecho, que es la maestría en Investigación. Estos son como los estudios que hice de pregrado y de posgrado. En este momento estoy estudiando Medicina también. Yo creo que eso es un resumen del tema de experiencias como estudiante. Creo que algo chévere también como estudiante es que precisamente por estudiar en la universidad que estudié y las oportunidades que tuve gracias a mis profesores, pues tuve la oportunidad de viajar muchas veces a Europa, a Estados Unidos también, y creo que esas fueron como experiencias muy chéveres. De pronto no va a ahondar tanto en este video en eso, pero fueron experiencias muy chéveres. Estuve en Corte Penal Internacional muy entretenido. Si tienen la oportunidad como estudiantes de Derecho de participar en concursos internacionales, es una cosa muy recomendable y por supuesto les va a ayudar en su trayectoria profesional. Ahora, dinero, inversión y que el dinero atrae dinero con tips financieros, tips en criptos y bueno, eso. Yo realmente pues tampoco es que me crea el inversionista ni nada, yo creo que puedo concretar de dónde saco el dinero y es de mi trabajo puro y duro. Yo trabajo como abogado, yo abrí una oficina de abogados, la inicié en el año 2015 y pues yo en el año 2015 pues no tenía mucha experiencia. Yo abrí mi oficina de abogados porque sentí que era el momento y sentí que tenía las capacidades como abogado para defender casos muy importantes. Entonces, después de haber sido funcionario público, salí otra vez en mi oficina de abogados y pues empecé a trabajar. Y les voy a contar, fue tanto así que los dos primeros meses que yo tuve en mi oficina no tenía ni un caso. Mi primer caso, que fue una restitución de inmueble arrendado y me tocó viajar fuera de Bogotá y gané el caso y todo, pagaron como 40 dólares, me tocó pagar en gasolina el 70% de eso. Ese fue mi primer caso, entonces por eso no me lo regalaron, no conseguí las cosas así, pero empecé a ganar casos y empecé a coger reputación. Por ejemplo, llevé un caso para Arturo Calle, la empresa colombiana gigante. Luego me llamaron para una asesoría externa en una multinacional. Empezó a ir súper bien, empecé a escalar también ahí y ya, empecé a ganar casos y me gané un caso muy importante que fue el caso del magnicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento que de hecho voy a dejarles un video sobre ese caso, que es uno de mis casos más importantes. Indicó la sala que le asiste razón a la defensa en que hubo una ausencia de estudio de la figura de coautoría por parte de la falladora de primera instancia. Y de ahí empecé a salir en televisión, me empezaron a llamar en canales pequeños de televisión pero que los aprecio muchísimo porque me dieron la oportunidad por primera vez acercarme a las cámaras y me llamaban como abogado experto en derecho penal para determinados puntos sobre aspectos jurídicos. Entonces así empecé a crecer y empecé a tener más clientes y más clientes y eso fue. A mí mis clientes me contratan es porque saben que yo les gano el caso. Le refiero a otra persona y le dicen, mire hermano, este abogado me ganó el caso, se lo recomiendo. Entonces yo llego, analizo el caso y jamás diría que me voy a ganar el caso 100% ni nada porque además es una falta al código disciplinario del abogado pero yo llevo solo casos que sé que voy a ganar realmente. Y cobro cuota de éxito porque también lo que hice fue voltear este sistema de abogados viejitos donde le quitaban plata a la gente y le valía 3 si ganaba o no ganaba el caso. Entonces yo gano si mi cliente gana. Y gano y cobro el dinero es cuando el cliente tiene la plata en su bolsillo. Entonces pues ese fue el cambio que hice. Pienso que es un cambio importante y por eso me he empezado a ir bien en la oficina de abogados. Eso es a grandes rasgos mi oficina de abogados. Creo que ahí respondí varias cositas como de dónde saco mi dinero y la firma de abogados. Bueno, también tengo otros trabajos. Aprovecho y les cuento de dónde más saco mi dinero. Y es mi oficina de abogados, es mi fuente principal. Lo segundo, en este momento soy el representante legal de una multinacional de desarrollo de software, una de las más importantes de América. En esa empresa, de hecho, yo empecé como un abogado externo y les ayudé con un tema de competencia. Empecé a escalar todo. Hice una fusión por absorción para esa empresa y empecé a escalar. Luego me dieron más confianza en la empresa. Empecé a subir, a subir, a subir, hasta que en este momento soy el representante legal para Colombia. Entonces eso es. Otra de mis fuentes de ingresos son inversiones en el sector del entretenimiento. Tengo un bar en el 85 que se llama Diabla, también aprovecho y lo promociono. Y otras inversiones también en el mundo de entretenimiento, en restaurantes. Eso es más o menos lo que hago. Aprovecho también la oportunidad ya que me empezaron a decir que tips en criptomonedas. Yo no hago criptomonedas, no me gusta. Intenté un tiempo hacer criptomonedas y me pareció que no era lo que a mí me gustaba. No los critico porque no me parece que esté mal, pero sí critico varias cosas que hacen. Y esto es algo, de hecho es una de las razones por las que abrí el canal de YouTube. Porque vi que mucha gente estaba diciendo, mire, usted no tiene que estudiar, usted deje la universidad, usted invéntese muchas cosas sin tener un talento para hacer las cosas. Entonces usted puede dejar la universidad, usted puede no estudiar y ser muy talentoso en algo. Está perfecto, hágalo. Pero lo que les están vendiendo en humo es, usted no estudie nada y verá que desde una aplicación en el celular se va a volver millonario. Yo no creo en eso y si ustedes lo creen, pues lo respeto, pero pues no es algo que comparte. Entonces lo que quería también es mostrar un referente en YouTube donde se consigue el dinero con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con estudio. Y no desde una app tirada en la cama viendo para el techo. 50 cosas sobre mí, no, eso es algo, eso es de esos youtubers que hacían y hacían payasadas y no. O sea, yo no voy a hacer esas vainas de 50 cosas sobre mí porque me parece una bobada. En verdad no sé, como no me parece interesante, no me parece útil para que la gente lo vea, entonces no lo voy a hacer. Libros recomendados. Yo les había dicho que tenía varios libros que quería recomendar y hacer un video solamente sobre eso. Y creo que no me lo comentaron tanto, solamente un par de personas comentaron que sí les gustaría, entonces por eso no lo hice. Pero me gusta mucho La tierra prometida de Barack Obama. Me gusta mucho el nuevo libro de Will Smith, que es su autobiografía. Me gusta la entrevista que le hacen a Joe Biden de su vida, que no es una autobiografía, pero es una biografía autorizada. Hay un audiolibro muy recomendado que pueden buscar en las aplicaciones de audio en Amazon, está. Y es el de la biografía de Elon Musk. Buenísimo, 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 buenísimo. Porque es entender cómo la gente logra lo que logra y es increíble. Por ejemplo, Joe Biden, a pesar de sus inconvenientes familiares. Barack Obama, teniendo en cuenta el racismo también que había en Estados Unidos y poder ser el primer afroamericano presidente de Estados Unidos, es una vaina increíble. Por supuesto, Elon Musk, la historia de Tesla, todo detrás, desde que le hacían bullying en el colegio hasta Tesla, es increíble. Y su primer McLaren, sus primeras entrevistas, es chévere. Will Smith, hay una vaina. Es que ustedes leen la introducción del libro de Will Smith y ahí ya empiezan con lo que es la vida real. Y perdón que les haga spoiler del libro de Will Smith, pero lo primero que hace Will Smith en la introducción es contar su historia con su papá. Su papá, bueno, tenía muchos problemas, era un exmilitar, bla, bla. Pero el papá les hacía a su hermano y a él construir un murito en su casa. Un murito que podía mandarlo a hacer, pero el papá no lo quería mandar a hacer porque les quería dar una lección. Y todos los días construían el murito. Todos los días, todos los días. Y lo importante de eso es que era una tarea que parecía bíblica, era un muro que unos niños no iban a construir. Pero el papá los hacía. Si tenían una fiesta, si tenían que hacer tareas, si tenían que hacer lo que sea, todos los días tenían que construir el murito. Y eso es la constancia, esa es la disciplina. Eso es dar todos los días un poquito. Porque creo yo que no está bien estudiar un día como un loco todo el día. Ir un día al gimnasio y no volver nunca más. Y volver al mes. Entonces, todas esas vainas que se hacen una vez, en un día no le van a dar resultados. Y hay una entrevista muy chévere de que usted va una vez al gimnasio y se mira al espejo y no ve nada. Vea dos veces y no ve nada. Se cepilla los dientes, no ve nada. Pero el cambio que hace es progresivo y usted ve los resultados, es al futuro. Eso es. Eso es la disciplina, ese es el libro de Will Smith y yo creo que esa es la vida que todos deberíamos hacer. Entonces, no es solamente estudiar un día como un loco, así se demore las 24 horas estudiando porque es un genio que puede concentrarse 24 horas.